Bienvenidos, me presento, soy el licenciado Miguel Ángel Vargas. En esta oportunidad veremos la materia de matemática financiera. La matemática financiera es una materia muy importante, ya que podemos ver los préstamos, las situaciones de deuda, cuando damos créditos o cuando nos dan créditos. Bien, tenemos la información de NOTI Educativas. Bienvenidos, nos presentan el texto guía. Bien, durante esta materia veremos siete temas, entre ellos el interés simple, descuentos, interés compuesto, valor actual o llamado presente. Veremos anualidades, amortizaciones, análisis financiero de un proyecto que nos va a ayudar para alguna inversión, algún emprendimiento que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Estos siete temas son los únicos que llevaremos, ya que está en la malla curricular del Ministerio de Educación. En cuanto a las clases, como bien saben, son virtuales. En este caso pasaremos por la aplicación Zoom. Si por algún motivo estuviese mal, usaremos la aplicación Google Meet u otra aplicación que se requiera que aparezca para darnos un mejor servicio. La clase en vivo es en el horario establecido. El video de la clase, tareas, exámenes y otros materiales tutoriales que se va a realizar por parte del docente estarán ubicados en la plataforma del Instituto ITSEM. Habilitada a las 24 horas del día. La calificación para aprobar es de 61. La asistencia para el caso mío es de 10 puntos. Los prácticos 60 puntos. Exámenes 30 puntos. El tema de la asistencia se coloca en la plataforma. El tema de prácticos, se sube documentos hechos a mano o en computadora de acuerdo a la instructiva. Y los exámenes pueden ser orales a través de exposiciones o escritos mediante la resolución de cuestionarios. La sumatoria de estos nos da un puntaje máximo de 100 puntos. Bienvenido a la era virtual. Nos vemos por el Zoom.